Bueno, nosotros continuamos con más del programa la mañana de este día martes en Buenos Días Nicaragua Y hoy pues tenemos el placer de poder contar con esta estimada Zaha Araika Ella es de la Academia Vía del Arte, en Vía del Arte para el cual nos trae hoy una excelente información Para que usted pueda involucrar a sus niños, no solo obviamente a que disfruten y conozcan del arte Sino que es un ambiente en el cual van a poder sociabilizar, van a poder aprender Y sobre todo la van a pasar muy bien en todas las facetas del arte Mi estimada Zaha, buenos días porque hoy la van a ver que está pintando y que tenemos unos cuadros que ya nos va a explicar ella Oiga, bueno Zaha, comentanos por favor, buenos días Muchísimas gracias siempre Giovanni y al Canal 12, verdad, por esta invitación Siempre darnos el espacio de Academia Vía del Arte Bueno, te cuento, la vez pasada trajimos cartón, hicimos degradación de color Y en esta ocasión traemos poroplaz Este tipo de trabajo lo hacemos con los niños, las niñas que nos visitan allá Incluso para nuestro grupo de adultos, verdad Vamos haciendo una combinación de color y el poroplaz es un material muy bonito Que agarra todo tipo de color, nosotros ocupamos acrílico Y como tú decías, también les traje algunos ejemplos La evacuación pasada trajimos ejemplos más que todos de manualidades Esta ocasión les traigo dos pinturas Esto se hizo en una exposición de arte que tuvimos ¿Tiene el tiempo, por favor, médico, a este cuadrito que estamos acá? Esto lo hizo una niña pequeña No, este que está acá, el otro, el otro, el otro El otro, bueno, este que está acá Correcto, ese es un trabajo libre que se hizo en una exposición Una de las niñas, pues se llamó sobre los derechos de las niñas y los niños Pues y ese cuadrito es mi derecho a bailar, verdad, como niña Y el otro que nos habían puesto en cámara primero Es en el que está al otro lado Es un cuadro hecho en la técnica de carboncillo Y ese es un cuadro del grupo de los adultos, verdad El grupo de los adultos ya van aprendiendo lo que es Primero la técnica de lápiz Después vamos entrando al carboncillo Y así, sucesivamente, vamos entrando a otras técnicas Aquí Dime, Saja, qué importante lo que nos está mencionando Aquí tenemos dos edades Ahorita estamos viendo en pantalla El adulto puede ser de cualquier edad Ya de adulto Así es, así es Usted lo puede involucrar Y el de los niños que miramos por aquí El primer cuadro que miramos hace un momento Pero algo tan importante Ahorita viéndote pintar Estaba recordándome que el arte no solo es el hecho de ir a pintar Oye, esto te ayuda a que los niños Y así las niñas Puedan perfectamente trabajar la parte de lo que es sensorial La parte motora El hecho que les ayude a ellos a poder disfrutar A expresarse A canalizar bien sus emociones Y por eso te hago una consulta Este tipo de dibujo que estás haciendo ahorita O me he dicho, el poropla ¿En los niños llegan? ¿Ustedes les dan ya un molde para ellos recortar en el poropla? ¿O no? Ustedes lo tienen pues ya listo Porque esto también les ayuda a que desde un inicio Ellos disfruten lo que puede ser de cosas tan sencillas hacer arte Así es Fíjate que en el caso de los niños más pequeños Nosotros les entregamos el molde Porque la manera ideal para cortar el poropla es con un cúter, ¿verdad? O de las cuchillas Entonces el corte se hace muy fino Es un poropla que no es tan grueso Y entonces pues ya nosotros lo tenemos En el caso de los ya chicos más grandes Vamos probando con ciertos elementos Vas a ver que nuestro trabajo también lleva Nos trabajamos con mucho reciclaje Esto es algo de polín Simplemente le hicimos unas perforaciones En verdad ahí en la escuela Para la base del gallo Y para la base del gallo Y vas a ver que lindo pues va a quedar A partir de acá los niños ya pueden hacer este tipo de arte O sea el poder entrar en los cursos que ustedes llevan a cabo Porque esto me está diciendo Que esto puede ser de cualquiera de las edades Pues obviamente Pero ya ellos el poder disfrutar El poder pintar como les guste el gallo Que también reflejan esas emociones Que ellos pueden transmitir desde el hogar Y así con los colores se manifiesta como viven Si están alegres, si están tristes A partir de acá ya los pueden involucrar Fíjate que los podemos involucrar en el grupo sabatino A partir de los tres años ¿De los tres años? Sí, de los tres años Hemos tenido niños más chiquitos de dos años Pero son chiquillos más independientes Digamos, ¿verdad? Que ya requieren menos De estar como acompañado de un adulto Y ellos por ejemplo pueden avisar al baño, etc. En la semana Y atendemos niños desde los dos años Los días martes De las tres a las cuatro y cuarenta y cinco Y como te digo Como tú estabas diciendo Giovanni Esto, fíjense que yo es un gallo, ¿verdad? Muy colorido Cuando hacemos este tipo de trabajo Lo lindo es que el niño tiene la libertad De escoger el mismo sus colores Si vamos orientándolos De que no repitan un color y el otro Con cuáles se puede combinar Los que ya van haciendo degradación de color Lo van combinando Y entonces esto va logrando Pues un trabajo muy bonito Y que ellos Y que cada trabajo tenga Una particularidad, ¿verdad? De color Fíjense que aquí como vamos ya con nuestro gallito Aquí hicimos una degradación de color del turquesa Que va entrando al naranja Igual habíamos traído degradación de color en la cresta Y ya únicamente digamos Que vamos a hacer aquí como el ojito Ok Qué bonito Y cómo se divierten los niños Hemos visto Usted se puede meter por favor A las redes sociales Así es Y también conocer mucho más De lo que ellos llevan a cabo Ahí estábamos viendo Que en estos momentos de la semana pasada Con la lluvia Cómo los niños A pesar de que estaba lloviendo muy fuerte Los niños disfrutaron Los niños estaban en actividades Que les permitían El no tener miedo El poder pasarla muy bien Y no solo el hecho de pintar Porque el arte no solo ofrece pintura Así es, Giovanni Ustedes tienen una gama De actividades Que van enfocadas En el desarrollo En la sociabilidad Y también en el autoestima Y la seguridad de los niños Que eso es lo que también genera el arte Así es Vieras que cuántos resultados Hemos visto De lo que te hemos contado En otras ocasiones El niño llega a veces muy tímido Socializa muy poco Casi no empatiza Y cuando ves El arte va haciendo Que el niño Vaya teniendo Vaya adquiriendo Esas habilidades sociales Además Que igual el padre Va viendo verdad El resultado Va viendo que esto es positivo Para los niños Y por supuesto El arte siempre Siempre va a ayudar A nuestros pequeños Así es Entonces por aquí les quiero Igual se podría delinear todo Pero por el tiempo Pues lo vamos a dejar ahí Te quiero contar algo Giovanni En junio En junio Quiero que estén pendientes Todos Verdad Todas las personas Todos y todas Que quieran Poder Participar En nuestras actividades De danza contemporánea Ballet Y teatro Porque acuérdate Que también trabajamos Con la línea del teatro Vamos a estar ofreciendo Media beca Tengo la certeza Porque lo he visto Que personas que a veces No tienen el recurso Completo económico Para pagar una mensualidad Más alta Son personas muy disciplinadas Hay mucho talento Hay muchísimo talento En otros lugares Donde no se puede Verdad Este Poder ir a una clase Especial Y eso Entonces Estamos ubicados En el residencial Lomas del Valle Estén pendientes De nuestras redes sociales Como vía del arte Punto nick En instagram Y como Vía del arte En facebook Porque ahí vamos a estar Vamos a estar anunciando Cuáles van a ser Los requisitos El rango de edades Va pre-adolescente Adolescente Y hasta los chicos jóvenes Y en estas tres líneas Danza contemporánea Ballet Y teatro En teatro Vamos a tenerlo en sabatino Así que los invito A que estén pendientes De lo que es La actividad Que viene a cabo Solo se abocan A vía del arte Y ya perfectamente Pueden disfrutar De esto Así es Se abocan con nosotros Nosotros siempre Estamos ahí pendientes Para dar toda la información Y contactarnos Al 84666361 84666361 A través de Whatsapp Giovanni En nuestras páginas Pueden ver Toda la gama que tenemos Para que ande una camiseta Teatro, guitarra, ukulele Así que super pendiente Y espero que en otra ocasión Traer otra visita Con nuestros chiquitos ¿Oíste? Como decimos la ocasión pasada Eso te iba a decir Para poder disfrutar Y porque los niños Hacen que uno disfrute Y ellos expresan Desde lo que vemos En este cuadro A este precioso Gallo Pintado De igual manera En todas las actividades Que se han acabado Gracias a Araika Que nos acompañó Esta mañana Gracias a ustedes Gracias Giovanni Y siempre al Canal 12 Por esta fabulosa invitación Y este espacio Que nos dan en arte Así es Muchísimas gracias Vamos a una pausa Venimos con más de buenos días Este día martes Ya volvemos Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas a Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 06 91 2266 99 83 2266 99 84 Escríbanos A nuestro correo Electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Nic Visita Nuestro sitio Web www.canal12 Punto Com Punto Ni